Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Anthony Blade y estamos en el tercer capítulo ya, eh tercer capítulo de... de... de esta serie de... survival, de Minecraft, de... Swadding... no sé qué, de Island todavía no me aprenderé el nombre y como si os acordaréis del anterior episodio no puedo dormir porque he mostrado cerca ¿Qué monstruo hay cerca? ¿Qué monstruo? Decidmelo por favor a ver, eh... vamos a soltar esto aquí y vamos a ver qué monstruo hay cerca porque... vamos a ver eh... es que tiene que ser un clipe porque si no se oiría la de esta quiero saber dónde está el clipe ese a ver... venga, a ver con 8 FPS es parkour bien a ver eh... bueno eh... pedazo de capítulo del anterior pasó un montón de cosas morí bastantes veces pero al final pues conseguí bastantes cosillas y... madre mía las que hay allí liadas abajo siempre se ponía un montón de moho y... pero vamos a ver yo lo que quiero saber es dónde está ese monstruo que me impide dormir aquí nos quedamos en el episodio anterior que nos creíamos que iba a haber un cofre no había tú no puedes descansar porque hay monstruos cerca qué monstruos hay cerca si es que no... no tiene sentido a ver... me voy a bajar esto a tiny porque es que me va muy mal aquí vale eh... por nada de verdad es que no sé por qué no me deja dormir si es que no se oye nada eh... me voy a matar bien escucha toma, toma, toma me dio corazón ¿me deja ya? no a ver la que se ha liado a ver toma ya bueno, uso el Optify porque quería ver lo que... es que... al final seguiré utilizando el Optify pero bueno si queréis me podéis dejar por los comentarios el que me esté viendo porque... se la foca a las personas que me vean eh... me podréis comentar que... si os parece bien que use el Optify o no si os parece bien pues lo seguiré usando de todas formas no es tampoco con fines tramposas es para ver así cosillas y si creéis que es trampa pues... yo con... vamos sin ningún tipo de... de pega dejaré de usarlo y bueno eh... no podemos dormir si cambiamos la posición si cambiamos la cama tampoco tío pero aquí sí no aquí sí claro claro vale y aparecemos aquí fuera a ver hacemos así bueno a ver quiero hacer bastante cosilla hoy quiero investigar bastante islas y quiero ya hacer cosas quiero trasladar mi... mi deste así que vamos a coger todas las cosas vamos a coger todas las cosas cogemos la crafting table me voy a poner esto así más vale prevenir que curar y vale por aquí necesitamos también una fuente de comida que no sé cómo lo haré pero tendré que alimentar o algo ala 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 escucha escucha toda la agua 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 que me quemo vale y ya ves cómo pasamos ahora por ahí porque a ver uno, dos, tres un zombie y un creeper no me gustaría perder la única cama que tengo así que vamos a ver cómo lo hago uff está chunguillo vale bloques vale me ha hecho un creeper creo dos, tres vale me ha visto también un esqueleto pero se ha quemado jaja y bueno vamos a descender creo vamos a descender bueno aquí sigue el búho ese de la 1.5.2 que está el enderman cabreado pero vamos tampoco no hay que darle mucha importancia ya se ha descabreado madre mía ese zombie con espada ojo 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 que me la rían vale ojalá deje su espada a ver venga que mate ya no deja la espada evidentemente y bueno pues me la voy a jugar ¿no? no 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 aquí no hay nada debajo a ver me la voy a jugar voy a coger uff tío los dos creepers estos a ver me lo voy a dejar todo al mínimo para que no me dé la vale tiny no sé qué vale allá vamos allá vamos allá vamos corre 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 coge esto coge esto vale 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 uff vale salvado uff vale bien vamos vamos a hacer lo que he dicho vamos es que espérate me voy a poner ya en fa porque no veo nada bueno me lo voy a dejar normal aquí vale esa es la isla donde quería pensar oh ¿quieres ser mi amigo? quiero ser mi amigo no creo que no quieres ser mi amigo eh perrito ¿quieres ser mi amigo? ¿quieres ser mi amigo? oh sí a ver te llamaré Pepe el sospecha no no Pepe el sospecha no te voy a llamar Roberto Roberto sí vas a ser mi compañero mi fiel amigo compañero vamos Roberto sígueme yo te llevaré hacia la victoria Roberto bien Roberto bien no te caigas Roberto ahí estamos ahí estamos a ver vamos a ver a un perro bailar en 3, 2, 1 Roberto pum 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 vale vamos a hacer por aquí la de esta vamos a hacer así pa 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 vamos a quitar aquí y de paso nos da semilla y hacemos ya el huerto a ver vamos a quitar la hierba aquí a ver Roberto quédate aquí amigos aquí a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por acá por aquí ah mira ya hay otra isla a ver vale es grandecita sí 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 bueno a ver así 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 bueno tampoco nos vamos a hacer una casa OP nos vamos a hacer la típica casilla dejamos por aquí esto vamos a dejar por aquí este y por aquí 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 la crección table por aquí y me voy a hacer una hacha de piedra voy a ah claro no tengo me la tendré me tendré que hacer otro pico de madera dado que en el fail del primer episodio y del segundo pues en fin eso ya son historias pasadas ahora tenemos a a Roberto ay Roberto con su calla ah espérate no claro no hay se lo vamos a dejar así por ahora el de este ah claro pero hay hay cactus si 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 pues nuestra misión va a ser llegar ahí pero antes vamos a conseguir un poquito de piedra atrás de piedra vamos a conseguir más 4 5 6 7 8 9 10 y 11 vamos aquí 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 nos hacemos el pico y ah no jolines más madera bueno más madera más palos aquí a ver hacemos aquí aquí y un horno ahí está lo ponemos aquí mismo y el horno pues nos va a servir pues para cocer el tinte de del cactus que se lo vamos a poner a Roberto el callar verde ahí todo guapetón y más cosas bloques vamos a conseguir bloques bueno si tengo bloques tío tengo aquí bloques para para reventar aquí 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 y aquí anda tío si me no en serio tío he hecho dos picos madre mía bueno vamos a tapar esto un poco aquí vamos a dejar también las perneras ahí está y Roberto se va a quedar aquí aquí para no molestar y vamos a ir hacia hacia aquella isla para ver qué hay no sé si habrá un templo porque es que hay una como una montonación rara en el medio de la isla y a ver si si hay algo bueno creo que todos sabréis pero si nos ponemos así a poner bloques vamos más rápido que si vamos así y vale cactus por aquí vale y vale vamos a coger también arena aquí aquí bueno vamos a picar esto de aquí del medio bueno antes de nada a ver pues no no hay nada sin que vamos a picarlo bueno vamos a quitarlo la arena no se pica que yo sepa a ver por aquí por aquí por aquí ah claro también cristal para la casa como estamos de día uff ya se mismo se va a anochecer vale por aquí por aquí lol tenemos em 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 árboles artificiales evidentemente materias en arena sabes ya lo que faltaba ya a ver aquí aquí con una esta creo que ya tenemos ya bueno una esta vamos a recoger la que podamos con media esta bueno si si 40 7 28 39 y 40 vale regresamos con Roberto y wow voy a tener que quitar estos árboles eh un murciélago lol si 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 un murciélago pero averigua en fin a ver vamos a hacer aquí uno de estos a ver pum 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 y pum y ya está y vamos a cocer con que cozamos uno ya tendremos vamos a ver a ver tres palos aquí y aquí bien a ver con una es suficiente aquí y aquí ahí está bien y se lo vamos a poner a Roberto joyas verde ole ahí está ay le podría haber puesto ay polvo de hueso bueno no pasa nada vale ya tenemos a Roberto tuneado por así decirlo y si está haciendo de noche vamos a dormir you can only sleep at night you can only sleep at night yo quiero dormir ahora yo quiero dormir ahora quiero dormir siesta no tú tienes que dormir de noche a ver you can only sleep at night you can only sleep at night no 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 furnace no 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 el cobre tampoco you can only sleep ahí ya está a dormir a dormir vale nuevo día y lo que yo quiero es aquí 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 y Roberto ha sido un placer pero sí sí voy a hacer lo que tú ya sabes Roberto ¿estás de acuerdo? bien Jerónimo vale y así tendremos ya el hambrecita a tope y bueno vamos a ver me quiero hacer un hacha que por eso había cogido tres no quería hacerme un pico quería hacerme un hacha así que vamos a coger ya el pico este a ver aquí así así y aquí dos no tres oh perfecto ahora lo tapamos como si nada y pipipipipi hacemos así placa y hacha no no ya me iba a hacer otra vez un hacha vale vale así bien 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 así y lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí porque creo que ya es suficiente el capítulo así que nada pues como siempre espero que os haya gustado que la pantalla negra destruye se comerá al mundo parece chica pero se comerá al mundo bueno espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like os suscribáis y nos vemos en la próxima adiós ay roberto si tú supieras lo que yo te quiero a que sí dime que sí a ti chau